En medio de un dolor que me agobiaba Una mano milagrosa me tocó Yo alababa con un canto a Jesucristo Cuando un llanto misterioso hago mi voz Cuando un llanto misterioso hago mi voz Ese llanto inexplicable era del gozo inefable Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salón Es por eso que le canto esta alabanza Por lo grande y lo suplime de su amor Oye hermano, si tu cuerpo se haya enfermo Siente ahora ese toque sanador Siente ahora ese toque sanador Ese llanto inexplicable era del gozo inefable Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salud En medio de un dolor que me agobiaba Una mano milagrosa, compasiva y cariñosa Una mano milagrosa me tocó Yo alababa con un canto a Jesucristo Cuando un llanto misterioso hago mi voz Cuando un llanto misterioso hago mi voz Ese llanto inexplicable era del gozo inefable Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salud Es por eso que le canto esta alabanza Por lo grande y sublime de su amor Oye hermano, si tu cuerpo se haya enfermo Siente ahora ese toque sanador Siente ahora ese toque sanador Ese llanto inexplicable era del gozo inefable Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salud Me tocaba restaurando mi salud Ese llanto inexplicable era del gozo inefable Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salud Es por eso que le canto esta alabanza Por lo grande y sublime de su amor Oye hermano, si tu cuerpo se haya enfermo Siente ahora ese toque sanador Siente ahora ese toque sanador Siente ahora ese toque sanador Ese llanto inexplicable era del gozo inefable Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salud Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Música Gracias por ver el video.